¡Suscríbete al canal! Lo primero que hice fue juntar referencias anatómicas, por ejemplo la espalda, cómo cambiarían los músculos, cómo se formarían de acuerdo a tal movimiento y también busqué referencias de no solo la espalda sino de los bíceps, de los tríceps, de los pectorales, del abdomen. Y también cómo se modificaría de acuerdo a si el cuerpo está haciendo determinada fuerza o determinado movimiento. Para este proyecto utilicé un base mage antiguo de un proyecto que ya había realizado de un personaje bastante musculoso a la cual le modifique algunas proporciones para hacerlo más parecida a la anatomía de Hulk. Una vez que tenía una buena base para empezar, empecé a modificarlo y acomodarlo. Esto prácticamente tenía que resculpirlo desde cero una vez acomodada en la pose, pero me da una buena idea de las proporciones que iba a tener. Y fui acomodando de a poco los personajes de acuerdo al concept art de Ariel Olivetti. Ahora podemos observar como mediante el uso de varios pinceles como Mood, Clay Build Up, el Smooth. Voy corrigiendo algunas cosas de la cara y como con la herramienta Damm Standard y Clay o Clay Build Up, voy corrigiendo las proporciones y la anatomía del brazo. Seguimos corrigiendo y acomodando de acuerdo a los volúmenes del concepto. Esculpía un poco y volví a acomodar. También podemos ver como voy esculpiendo la cara de acuerdo a la referencia. Sigo acomodando volúmenes. Y de aquí en más, prácticamente el trabajo es bastante lineal en la escultura. Me basaba en herramientas como Clay Build Up o Damm Standard de Sea Brush, que es el programa que utilicé. Entre otras, además del Smooth, del Clay, de la arcilla, del estándar común, entre otras. Después creé la base. Con la herramienta Extract fui extrayendo partes para poder hacer esas partes que simulen un piso roto. Seguí esculpiendo. Con la herramienta Extract también hice los pantalones. Seguí arreglando las proporciones. Corrigiendo los errores anatómicos. Una vez corregida la anatomía, nos dedicamos a texturizar y aplicar distintos alfas sobre la superficie de los personajes. Acá vemos como el método Masking nos ayuda a hacer un poco de la textura de la espalda de Venom. Podemos aplicar mediante alfas y pinceles una textura que simule la piel y ropa azul. Detallamos la base. Detallamos el pantalón. Detallamos la piel de Venom. Y por último aplicamos Polypaint para algunos renders en KeyShot. Después de agregar una base, esto es el resultado que nos quedan los renders de Sea Brush que están adjuntos. Ahora metemos el modelo en KeyShot y agregamos distintas luces para que nos den un resultado más realista. Aplicamos un Key Light, dos Ring Light y un Fill Light. Acá podemos mover la disposición de las luces y cómo se encuentran. Este nos da como resultado este render. Después cambio la posición de las luces y agrego un material blanco por defecto para que me dé otro tipo de resultado. Me gustaría hacer este curso ya que si bien conozco el pipeline y el proceso para crear un personaje para impresión 3D, no tengo mucho conocimiento del proceso y pipeline para crear un personaje para videojuegos. Y realmente deseo perfeccionarme como artista 3D dedicado a los personajes de cualquier ámbito o categoría. Realmente me gustaría formar parte de este curso, pero lamentablemente no tengo los recursos necesarios para poder hacerlo. Por ende me postulo la beca de Libel Studios. Gracias por ver el video.